Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de dos textos. La Psicología Social Crítica, de Maritza Montero, y el otro que es La Psicología Social Como Crítica, de Iníguez Rueda. Ambos textos, ustedes los van a encontrar en el portal académico, bajo el mismo título, La Psicología Social Crítica, es el mismo archivo. A continuación vamos a ver una presentación. Bien, en el texto La Psicología Social Crítica, lo que vamos a ver es que tanto Montero como posteriormente también Iníguez, que esto lo retoma, es que va a hablar del modo en el cual uno hace psicología, uno hace psicología social. lo que van a decir, lo que van a plantear estos autores, que pensar a la psicología social desde la crítica, ensancha las posibilidades de la disciplina. Eso es la tarea de la crítica. Los psicólogos para ellos tienen que tener este horizonte, el hacer crítica. O sea, asumir que las cosas se pueden hacer de otra manera. O figura aquí. La crítica, como tal, abre las puertas a futuros diferentes, abre las puertas a poder pensar las cosas de otra manera. Por eso es importante poder hacer crítica. Hacer una crítica de lo estandarizado, de lo institucionalizado. No dar las cosas por sentado. La psicología social como tal, tiene que tener ese horizonte. Poder mover las aguas. Un buen psicólogo, un buen investigador dentro de este área, tendría que poder hacer eso. La psicología social como tal, no va a buscar establecerse como una corriente dominante. Como sí pasa, por ejemplo, cuando lo hablamos la vez pasada, vieron con la corriente cognitivo-conductual, cuando hablamos de paradigmas, bueno, la corriente cognitivo-conductual, más ligada con el empiricismo, va a buscar, de alguna manera, establecerse como la ley suprema, la ley universal. Pensada la psicología social de manera crítica, va en contra de ello. Va en contra de establecer, de pensar que hay verdades absolutas, sino que la verdad es relativa, es cambiante. La crisis como tal, se la puede entender como un momento libre en el desarrollo, en el tiempo. La crisis, como lo comenté hace un rato, posibilita que surjan nuevas cosas. Por eso es importante la crisis. Y es importante pensar que la crisis no necesariamente es algo negativo, sino que puede dar lugar a algo positivo. Lupicino y Níguez Rueda, en su texto, La psicología social como crítica, va a entender a la psicología social como un continuo cuestionamiento y problematización de la práctica de producción de conocimientos en el interior de la psicología social. Esta frase, compleja, tomada del texto, definición ideal para examen, se la puede desglosar, palabra por palabra, continuo cuestionamiento y problematización. Esto viene de la mano de lo que hablábamos recién. No dar las cosas por sentadas. ¿De qué? De la práctica de producción de conocimientos. O sea, de la forma en la cual obtenemos conocimientos en el interior de la psicología social. ¿Sí? En el campo de la psicología. En el campo de entender la conducta del otro. ¿Por qué uno se comporta como se comporta? Palabra más, palabras menos. Hacer crítica. Cuestionar. No dar por sentado. El autor va a hacer un recorrido histórico relacionado a la psicología social crítica. Va a decir que de la crisis de las prácticas en psicología social, crisis que fue en la década del 60, hoy en día quedan rezagos. Ese movimiento que se dio en esa época hoy en día está muy tranquilo e invita a que de alguna manera volvamos a movilizar las aguas. Desde la psicología se vuelva a movilizar esas aguas. El autor va a plantear que lo que llevó a la crisis fue una serie de factores externos y factores internos. Como factores externos va a ubicar el contexto histórico, social de la década del 60, 70. La crisis de valores que se sufrió en esa época. O se abrió la puerta. Depende como uno lo vea. va a plantear que hubo una fractura social en diferentes países del mundo. No solamente acá, en Estados Unidos, en Europa, en Francia. Francia es parte de Europa, aclaro. Etcétera. Hubo una gran revuelta social, un gran movimiento social que llevó a la crítica de los modelos dominantes. Esto que hablamos en la clase anterior en relación a el movimiento hegemónico de la cognición social, por ejemplo, entra en crisis en esta época. En relación a los factores internos, va a ser referencia a los modos en los cuales se hacía ciencia hasta ese momento, hasta la década del 60, 70. más centrada en cuestiones epistemológicas. ¿Qué es esto de epistemológico? Bueno, del modo en el cual se obtiene el conocimiento. Epistemo viene del conocimiento. El modo en el cual se generaba ese conocimiento en esta época entra en crisis. La manera de aplicar las metodologías, de realizar esos experimentos, esas investigaciones. ¿Recuerdan cuando hablamos de la clase pasada de las cuestiones metateóricas? O sea, de las teorías sobre teorías que cada vez se van complejizando cada vez más. Bueno, esto es lo que va a llevar de alguna manera al quiebre de este modo de pensar, de este modo de aplicar dentro de las ciencias sociales. No se sostiene porque justamente lo que hace la psicología social, lo que hace el ser humano es que somos seres complejos, imprecisos, escapamos de todo método científico experimental. Hay un más allá. Como consecuencia de la crisis del 60-70, podemos decir que en la actualidad hay una factura. Hay tres enfoques bien distintos, bien marcados. Uno es el empiricista, otro el profesional y el último es el transdisciplinar. Podríamos decir que el enfoque empiricista es lo que más se parece que toma aportes de la cognición social, paradigma que vimos en la clase pasada. Es un enfoque que se centra más bien en la recolección de los datos mediante experimentos. Abstrae los problemas de su contexto social, busca la evidencia, busca obtener pruebas para poder explicar el fenómeno observado. Según este autor y muchos otros que hemos visto, esto pierde, hace que se pierda el enfoque sobre lo social. porque se centra en cuestiones particulares. Se centra en cuestiones teóricas, constructos teóricos, alejados de lo social. Por otro lado, tenemos el enfoque profesional o también llamado psicología social aplicada, comunitaria, en el cual lo que vamos a ver es que hay una búsqueda de soluciones a los problemas sociales. Es un enfoque que se aleja de la producción estandarizada de conocimientos académicos. Produce saberes de carácter autónomo. Podríamos pensar que este enfoque es el que más se acerca al paradigma del interaccionismo simbólico que vimos con Robert Tassi. Es un paradigma que lo que va a buscar es establecer conocimientos que tengan un impacto social. Por eso, el carácter aplicado. Por eso, este énfasis a la praxis. Esos conocimientos que se generan, que se producen, tienen que poder solucionar, poder explicar cuestiones sociales, fenómenos sociales. Por último, tenemos el enfoque transdisciplinar que, como bien dice acá, sostiene que no solo se trata de conectar disciplinas, sino de suprimir las fronteras entre las ciencias sociales. Este enfoque va más allá todavía. Es un enfoque que lo que va a plantear es que no solamente tiene que haber una conexión entre las diferentes disciplinas dentro del campo de la psicología para poder explicar el fenómeno, sino que tiene que romper sus límites. Tiene que haber una mixtura real entre las diferentes disciplinas para poder entender de manera multicausal un fenómeno. Desde lo económico, lo social, lo psicológico, lo antropológico, tiene que haber una ruptura de estos límites difusos, estandarizados, dogmáticos, que se hacen en las diferentes ciencias. Para ver que las diferentes ciencias, dentro, por ejemplo, en este caso del campo social, tienen límites muy marcados y que son artificiales. Acá lo que se plantea es ir más allá, es romper con esto. Yo, para ejemplificar lo que sea la transdisciplina, los invito a que piensen a que se imaginen una olla. Una olla en donde uno pone diferentes ingredientes. Supongamos que quieren hacer un guiso, un rico guiso. Bueno, ¿qué hacen con el guiso? Ponen carne, si les gusta la carne, papa, cebolla, zapallo, sal, diversas especias, agua, vino, para que quede con un poco más de gusto y todo eso se calienta a fuego lento. Cada uno de los ingredientes podríamos pensar en esta metáfora que sería cada una de las disciplinas. Y el enfoque transdisciplinar sería justamente esto, venir a romper con cada uno de estos elementos, de estos ingredientes y crear algo único. Eso único va a ser el guiso. Ese guiso que se fue cocinando a fuego lento. Y ese guiso no va a ser igual al guiso del vecino. Va a ser único y particular. porque los ingredientes, cada uno de esos ingredientes tienen sus características particulares. Y son propios de un momento determinado. No es lo mismo comprar, por decirles algo, estoy inventando, un cítrico en invierno, que compraron en verano. En invierno va a ser mucho más dulce y jugoso. En verano en cambio, no. Bueno, espero que esta metáfora sirva para poder entender lo que es la transdisciplina. Es este guiso único y particular. Irrepetible. Otra crítica que hace el autor es la pluralidad de la psicología social. Va a plantear que hay que incluir diversos enfoques, hay que ser más tolerante, hay que aceptar la diversidad a la hora de estudiar un fenómeno social. Esa es la pluralidad. La multiplicidad de enfoques, escuchar, tomar en cuenta las diferentes campanas. Esto va a aportar a la relevancia social, a poder pensar estos contenidos que tengan un impacto social. Poder pensar, plantear una práctica reflexiva que invite a pensar, que nos invite a cuestionar, que nos invite a hacer crítica. la tercera crítica que hace el autor es la aplicabilidad como propuesta. Y esto implica justamente poder pensar la psicología social como una praxis, o sea, como un acto, un hacer. Eso es una praxis. Va a plantear que las prácticas sociales son prácticas discursivas y viceversa. O sea, el hacer social tiene su impacto, hace a la práctica discursiva, afecta al lenguaje, a lo que se dice, a lo que queda escrito en el discurso. Y viceversa, lo que uno dice también hace, afecta a la práctica social. De acá, por ejemplo, podemos pensar el efecto del lenguaje inclusivo hoy en día. que está teniendo sus impactos, su impacto en las prácticas sociales. Vamos a ver que este autor va a plantear que el lenguaje construye y reconstruye el mundo y viceversa, el mundo también construye y reconstruye el lenguaje. ¿Sí? El mundo se construye a través y gracias del lenguaje. Próximamente, cuando veamos autores como George Meade y Freud también desde el lado del psicoanálisis, vamos a ver que, por ejemplo, Meade va a plantear que uno no nace siendo una persona, sino que uno se hace persona. Y eso se logra gracias a la interacción con el medio, la interacción con el otro. Y esa interacción está mediada por palabras. palabras a través de las cuales se expresan deseos, se expresan ideales, se expresan valores, normas sociales. Por último, van a encontrar que Iníguez Rueda habla de la psicología social radical. La psicología social radical va un poco más allá todavía. Es una psicología que va a enfatizar la transformación del orden social. Va a poner el ojo en la cuestión de la transformación social. Es una psicología en la cual está implicada los procesos de emancipación, o sea, de liberación y de cambio social. Es una psicología que hace, que tiene impacto real. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir eso, justamente, que lo que el psicólogo acá investiga, el investigador, tiene un impacto real social, se transforma en políticas sociales, que solucionan en la práctica real problemas sociales. El autor plantea que puede ser crítica o no. Bueno, esto puede abrir un poco a la confusión en el texto. Yo lo que entiendo por este punto es que puede existir una psicología social radical no crítica. Sería lo mismo que pensar solamente hay una psicología que es cuando se producen cambios, pero que esos cambios previamente no tuvieron mucho trabajo de fondo, no implicaron un proceso crítico de cuestionamiento, sino que fueron impactos sociales que se dieron de la noche a la mañana. Esto es raro que ocurra. Por lo general la psicología social radical previamente viene con un proceso crítico que lleva al cambio, que lleva a la emancipación, que lleva a lo radical. Bueno, hasta acá con la clase de hoy. Cualquier duda, consulta que tengan, tienen el espacio de foro para poder hacer los intercambios necesarios. No duden en preguntar. Vayan siguiendo también la guía de preguntas que eso les va a ayudar a poder comprender mejor cuál es el foco, cuál es el recorte que hacemos con cada uno de los autores que estamos viendo. Bueno, que tengan una muy buena semana y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.